tristemente la mañana de este lunes 18 de marzo se dio a conocer el fallecimiento del productor nicandro díaz luego de que horas antes en redes sociales pidieran donadores de sangre en un hospital de cosmel los primeros reportes dieron a conocer que todo esto se derivó a un accidente que el productor tuvo la tarde del domingo mientras estaba en una moto acuática según diversos medios tuvo un percance y fue trasladado de inmediato al hospital san miguel de aquella entidad que le pasó a nicandro díaz ahora salió a la luz más información de que el productor que recientemente había terminado con gran éxito la novela golpe de suerte estaba vacacionando con su novia la actriz de doblaje mariana robles con quien al parecer llevaba poco tiempo de salir la policía de cosmel señaló que el día 17 de marzo del año 2024 personal de perteneciente a la dirección de seguridad pública y tránsito municipal recibió reporte para atender un accidente en la carretera costera sur aproximadamente un kilómetro del cedral a unos 25 kilómetros del centro de cosmel al arribar al lugar a las 19 57 horas del domingo se visualiza a una persona del sexo femenino a su costado se encontraba una motocicleta de la marca honda de color amarilla la femenina menciona que al parecer un animal se les atraviesa y pierde el control de la motocicleta introduciéndose en la maleza su pareja de nombre nicandro díaz gonzález de 60 años de edad ambos originarios de la ciudad de méxico finalmente arriba la unidad médica 01 de la clínica san miguel quienes trasladaron al masculino a ese hospital para su valoración y atención nos dicen que esta relación era un tanto privada y que pocos sabían de su unión se conocieron tiempo atrás pero que tenían relativamente poco de entablar una relación sentimental en redes sociales la actriz se mostraba disfrutando del calor la playa y la comida especial de aquel lugar y aunque no tenían una foto juntos se logró ver el brazo del difunto productor mientras compartían de una deliciosa comida asimismo a través de su cuenta de instagram la estionista también compartió una imagen en la que se solicitaba sangre para el productor incluso una de sus amigas también le dio el pésame tras confirmarse el sensible fallecimiento del productor al momento se sabe que el cuerpo de nicandro díaz sigue en cozumel en la espera de que algún familiar vaya a recogerlo ya que aunque mariana era su novia ante la ley no tiene corresponsabilidad para reclamar el cuerpo al cual se le está realizando una autopsia se espera que por la tarde llegue uno de sus hijos mientras que el otro estaría por regresar a nuestro país pues está de viaje en hawaii descanse en paz nicandro díaz